De cara a las transformaciones impulsadas por el modelo económico cubano y en respuesta a las presiones que ejerce el bloqueo norteamericano a la isla, surgen en 1993 las tiendas recaudadoras de divisas. La sucursal gran mense de Cimex con la tienda Insignel Las Novedades fue creada casi una década después y este 30 de diciembre, arriba a su aniversario 20. Estos 20 años han sido muy importantes tanto en el desarrollo de la provincia como en el desarrollo de la sucursal propia. En resumen de los 20 años nosotros contamos ahora con 130 establecimientos, estamos presentes en todos los territorios, estamos presentes en varias comunidades y eso se ha logrado con el esfuerzo y la participación de los trabajadores de Cimex pero también con la participación del pueblo, con la participación de las autoridades tanto partidistas como gubernamentales, pero también al cabo de estos 20 años, repito, estamos mostrando un resultado y un resultado que tiene un solo compromiso, el pueblo de Cuba, el pueblo de Granma. Con motivo de la fecha se realizó recientemente un acto político presidido por Yanay Sikapo Nápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Granma y Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia. En la cita se reconocieron fundadores de Cimex en el territorio, así como directivos con destacada trayectoria en ese sector. Inicie el 10 de octubre de 1993 en la tienda Novedades, desde entonces he recorrido Novedades, las Américas, la base de almacenes, el grupo comercial de la sucursal y para mí imagínate, primero la tarea que nos dieron en aquel momento, fue un gran orgullo, una gran responsabilidad de poder apoyar al país en este momento. Y por lo tanto, haber continuado el trabajo y haber sentido la responsabilidad, el honor de cumplir con la revolución y con nuestro trabajo en esta tarea que era recaudar divisas. Ha significado y significan mucho compromiso, mucha disciplina y sobre todo mucha responsabilidad social por el encargo que tenemos. La ocasión fue oportuna además para otorgar a la sucursal Granmense la placa conmemorativa por estas dos décadas de trabajo, mérito que concede el grupo empresarial de Cimex a nivel nacional. En tanto, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma reconocieron la labor desempeñada por ese colectivo durante estos 20 años. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.